Música Música A punto de comenzar aquí en Boteca 2 mi señor, puro MSN Saludos Marlene Por allá Vamos a trabajar Música 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 Vilo, vilo la playa de Marbella. Estamos en la hora todavía de las compras de ellos de los temas románticos. No se recuerdan ese tema, esa canción. Que le hicieran a un nexo y se ponen en ese espíritu, pero originalmente, ¿qué quieres? Esa canción chingón, me idone. Saluditos a Arely, ahora sí quita el pomelo. ¡Pomelo! Saluditos a Arely, ahora sí quita el pomelo. Saluditos a Arely, ya andamos en la pachaña, como siempre. Un rujo llorando, otro rariento. Dejátele. Dejátele. Dejátele, te encargo, no pa' mañana llega. Dejátele, te encargo, no pa' mañana inhala. Estaba tirado Seguimos a las pacheñas como siempre Esperando nada más Buenas tardes Te mando saludos En el viernes de mi filma En el medio Y el libro En el viernes de mi filma Y el libro En el viernes de mi filma En el viernes de mi filma Y el libro Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Saludos a los niños, nos quedamos en la tocada como siempre Bueno, vamos a comenzar, sí señor.